¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras cuando vi tu carita Me tienes cautivao, loco y desesperao Pierdo la calma cuando tu caminas, me tienes descontrolado Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento más Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento Baby estoy esperando a que te pongas easy Aunque me gusta cuando te hacen la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos Pero peligrosa, otra cosa Me prende y llama tu cuerpo, tu carita hermosa Seduce tu actitud tan segura Tienes talento, no cabe duda Ami, ya te dije que Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento más Señorita, tú sabes que eres una mamacita Vamos que es la noche y nos invita Bebé, ya no perdamos más tiempo que estamos deprisa Señorita, tú sabes que eres una mamacita Vamos que es la noche y nos invita Bebé, ya no perdamos más tiempo que estamos deprisa Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento Oh, 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 yeah Oh, 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 baby Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo Oh, 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 oh Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento más La fama que camina Sonido mundial Elio, el mago de Oz Chino, el sensei Young Boss Entertainment On top of the world music, baby Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento